Sin ello, creo que conocida por casi todos, Pepa es doctora arquitecto, en la actualidad es subdirectora de la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha ejercido como arquitecto su labor durante cerca de 30 años como codirectora del estudio de arquitectura de Casinello en temas de rehabilitación y restauración de obras como el cementerio de La Mudena, los patios claustrales del cementerio de San Isidro o la Bolsa de Valores de Madrid. Voy a dar unas breves pinceladas porque el currículum no es muy amplio y tampoco tenemos ganas de comer en el fondo. Desde 2008 es profesora titular de la Escuela de Arquitectura de Madrid y ha dirigido numerosos proyectos de investigación y publicado como resultado de su actividad investigadora numerosos artículos y libros y también ha sido comisaria de diversas exposiciones, todo ello a nivel nacional e internacional. Es miembro además de diversos comités de redacción de revistas y publicaciones científico-técnicas. Con relación al Instituto Torroja ha tenido siempre una íntima unión, podríamos decir sin ninguna duda que forma parte de la piel de nuestro instituto, y en la actualidad es directora de la Fundación Eduardo Torroja. En su conferencia de hoy nos va a hablar sobre el innovador futuro del pasado ineludible, referencia del presente. Pepa nos hablará según sus propias palabras sobre cómo no podemos fosilizar el pasado, convirtiéndolo en un cadáver carente de vida y de utilidad para la sociedad que llenaría las ciudades de bellos y perteneos maravillos. Pepa, en la tarde de tenerte con nosotros, estoy en la tarde. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve porque efectivamente el retraso también hace retrasar la comida. Gracias por la amable presentación, gracias por estar aquí, que siempre digo que aquí se entra como de puntillas. Como decía Manolo, pensar que aquí hasta en los 25 años Torroja invitó a Pierluigi Nervi a dar la conferencia y la dio aquí mismo. Entonces, te sientes y dices, bueno, a lo mejor se me pega algo en la piel. Con lo cual, es un honor y muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. También es algo que he querido porque sabía que habría muchas comunicaciones y ponencias técnicas. Yo voy a hablar de sentimientos. Y empiezo de la siguiente manera. El título, El innovador futuro del pasado. Porque, sin duda, la innovación no es el motor solamente del progreso de la arquitectura y de la ingeniería en cada momento de la historia. También la innovación es la clave para garantizar el futuro del pasado, de ese legado tan extenso de arquitectura e ingeniería. La innovación que se produce en este instituto, en tantos institutos, investigando sobre nuevos materiales, sobre nuevas técnicas de auscultación, de seguimiento... Toda esa innovación nos ayuda a poder legar ese patrimonio de una manera más responsable. Cada vez lo conocemos más. Pero, en integrar la innovación en el pasado, hay veces que surgen conflictos. Como vamos a ver, a través de una serie de ejemplos que traigo. Y surgen conflictos porque ahí abajo aparece la mirada de Torroja. De vez en cuando irán apareciendo distintas miradas, como no la primera, la de Eduardo Torroja. Saber cómo tenemos que legar ese pasado. Para ello es importante conocer cuál es el valor del pasado. Y me explico. Cualquier legado de arquitectura contiene una parte del legado tecnológico, del momento, del material, de las técnicas de construcción, de los diferentes esqueletos y tipos estructurales, pero también del sentir, de la configuración formal y el sentir y la intención de un espacio. Eduardo Torroja decía, muchas veces me han hecho la misma pregunta. Y nunca la he contestado con la exactitud que la gente espera. Porque no puede haber una respuesta exacta. Y la pregunta es esta. Maestro, ¿cuál es el proceso de diseño que garantiza proyectar una buena estructura? A la cual Torroja respondía. Bueno, es una mezcla entre el conocimiento de cómo funcionan las cosas, estructuralmente hablando. Una mezcla del conocimiento, de la intuición creadora, del sentir de esa imagen que moldea la forma resistente y de esa intención que dentro del conjunto de la obra tiene que tener la estructura y supeditarse a ella. Es decir, al final, el resultado es bueno cuando existe una armonía entre el sentir de la obra y su funcionamiento estable. Entonces, bueno, pues he querido, como decía, centrarme en ese plano en el que interfiere el poder legar el sentir del patrimonio, ya no el tecnológico, ese sentir, esa intención, esa idea. Ese dual legado formal y tecnológico que viene en imágenes, bueno, es tanto, lo que la humanidad a lo largo de la historia nos ha legado, que se siente un orgulloso, aunque no lo hayamos construido nosotros, de pertenecer a la humanidad, viendo cómo el progreso, cómo esos retos cada vez más grandes, con distintos materiales, se han ido avanzando. Pero, a través de eso, también existe una gran capacidad de olvido. Cuando, a partir del siglo XIX, empieza la revolución industrial, empiezan los nuevos materiales, la capacidad de olvido es grande porque, bueno, saber no ocupa lugar, pero ocupa tiempo, ¿no? Y entonces, nos dedicamos a aprender de lo nuevo y lo antiguo, vamos recuperando el saber, pero hay cosas ocultas. Hace nada, y no me entretengo mucho, el Partenón de Atenas, en las últimas restauraciones, se ha descubierto un nuevo nudo, antisismo, tremendamente curioso, desconocido. Entonces, las entrañas del patrimonio siguen encerrando soluciones tecnológicas muy interesantes, y también sentimientos e intenciones, ¿no? Y pongo algunos ejemplos, ¿no? El gran templo de Abu Simbel, ¿no?, construido en 1274 a.C., sepultado en las arenas hasta que en el siglo XVIII lo descubren. Un templo que tecnológicamente fue único. Se trata de… tiene 30 metros de altura y 38 de fachada, más o menos. Está esculpido en piedra y tiene una profundidad de 60 metros y una bóveda, la primera gran bóveda tallada dentro de una montaña con un diámetro mayor de 30 metros. Una proeza. Esas esculturas de Ransés, con distintas coronas del Bajo Nilo, todas las cuatro esculturas son de Ransés, porque la intención de este espacio no era el Guinness, obtener la mayor cúpula, no. Lo que pretendía Ransés era demostrarle al pueblo que él era un dios. Había ganado la batalla de Cadés y quería celebrarlo, creando un espacio de culto, un templo, donde la gente reconociera su poder. De tal manera que aquí hay algo importante, ¿no? Y es que el 21 de octubre y el 21 de febrero, los rayos del sol iluminan al fondo de esos 60 metros, hay cuatro esculturas de piedra, Pat, Amón, Ransés y Ra. Cuatro dioses, porque Ransés se autodenomina dios. Y esos dos días se iluminan Amón, Ransés y Ra y permanece en las tinieblas Pat, que precisamente es el dios de las tinieblas. Bueno, si fuéramos egipcios, tú ves esto y claro, dices Ransés, es un dios, ¿no? Lógicamente. Bueno, el tema fue la restauración, ahora o nunca, ¿no? Con la construcción de la presa de Asuán, había riesgo, ¿no?, de perder a Busimbel, que quedara inundado, sino cantidad de templos del Nubia, ¿no? Y desde la UNESCO se pidió ayuda al mundo entero. Es una historia realmente bonita, ¿no?, por cuanto refleja la unión internacional, ¿no?, de distintos países. España tiene un papel muy importante. Pero, ¿a lo que íbamos? Hubo tres propuestas, las más llamativas. La primera era cortar la montaña, templo entero, incluida la bóveda, y levantar los 65 metros de altura para que no se inundara. Eso era carísimo y daba muchos problemas. La otra solución fue un proyecto de Maxwell Fry y of Arup, ¿no?, el célebre ingeniero, que se trataba de construir una presa, un cilindro de hormigón, de 65 metros de altura, para dejar enterrado ahí el templo, se bajaría a visitarlo con ascensores, ¿no?, gracias a Dios que no se hizo esta obra, que seguramente hubiera sido una presa maravillosa, técnicamente hablando, porque era de Arup, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que hubiéramos perdido el rayo de luz. Lo que se hizo al final fue una anastilosis y se desplazó el templo piedra a piedra, se perdió la bóveda tallada, ha quedado sumercida en las aguas, se desplazó 200 metros, se subió 65 de altura, se hizo una bóveda de hormigón, pero el resto del templo se conserva y, sobre todo, el rayo de luz sigue existiendo, ¿no? Lo que pasa es que se ha desplazado y en vez de ser el 21 de octubre y el 21 de febrero, ahora es el 22 de octubre o al revés, se oye el 20 de febrero, es igual. Pero ese mensaje, ese sentir, ¿no?, sigue existiendo, ¿no? Esa mirada que tengo abajo es de Adolf Loft, ¿no?, que empezaba su libro Materiales de Construcción preguntando, ¿qué vale más?, ¿qué es más valioso?, un kilo de oro o un kilo de piedra, ¿no? Podríamos, claro, si el kilo es de Abusimbel, de piedra Abusimbel, ¿no?, no hay duda, ¿no?, pero podríamos añadir o un kilo de luz, ¿no?, también. Esto es un ejemplo que le tengo especial cariño porque es uno de los proyectos que hice con mi hermana, ganamos el concurso y luego nos lo premiaron, además, pero solo voy a hablar de la parte del sentir, que os decía, ¿no?, no de la parte técnica. Es la Necrópolis del Este, el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid, el monumento VIP, que ganaron un concurso en 1877 los arquitectos Abus y Uriostri. Ese conjunto, que se ve así tan ordenado, no era, el concurso no era de todo el cementerio, sino de lo llamado los propilios, que es ese conjunto de 111 metros de longitud, que es la puerta, la antesala, lo que separa la ciudad de los vivos de la ciudad de los muertos, ¿no?, un tamiz de pilastras de piedra con bóvedas y arcos. Un conjunto que está ordenado según la proporción áurea. Entonces, el análisis que hicimos reflejó que hasta las plantas, todo está en esa proporción. Y que los cambios que se hicieron a lo largo de los años, todo lo que estaba fuera de orden no era primitivo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro planteamiento, ahí está la mirada de Le Corbusier, ¿no?, que utilizó la proporción áurea de esos números y proporciones buscados siempre en la arquitectura a lo largo de toda la historia, que están en la naturaleza, en los pétalos de las flores, que es en todo y en cosas menos lúdicas, como el carta de identidad, nuevo, ¿no?, que tiene esa proporción. Y que lo utilizó en el modular, ¿no? Esa secuencia de pilastras ordenadas, los árboles, se notaban los que habían plantado nuevamente porque no habían tenido ese orden, ¿no? Bueno, recuperar ese análisis que hicimos es un orden establecido en el cual esa proporción genera toda la modulación del espacio, incluido la posición de los muros resistentes, en tres dimensiones, es como una partitura musical congelada en el espacio, ¿no? Perder esos sentimientos de la arquitectura es una pena, ¿no? Esta es una imagen de las 9.45 horas del 14 de julio de 1902, que desgraciadamente se desplomó el campanile de la plaza de San Marcos de Venecia. Las crónicas dicen que, gracias a Dios, no hubo bajas ni de palomas de la plaza, que volvieron a habitarla en cuanto que el polvo se posó. Esto fue algo, al cabo de 12 años, en 1912, se inaugura el campanile repitiendo tal y como era, ¿no? El dobera y comera, ¿no? Donde estaba y como era. Entonces, hubo una discusión enorme, sí, ya que había desaparecido, había que crear un nuevo campanile, hacer un concurso o repetirlo. Y bueno, a veces la sociedad no se puede generalizar, ¿no?, ninguna solución. Es un tejido complejo cuando entran los sentimientos, ¿no?, en valor. Pero querían recuperar el perfil, la vista desde el Gran Canal, querían su campanile. Bueno, pues tienen su campanile hasta tal punto que mucha gente no sabe que el campanile de Venecia no existe, ¿no? Es una réplica. Se ha olvidado, ¿no? Hay esa mirada, ¿no? Una mirada que estas cosas no las acompañaba, ¿no? La mirada de Walter Benjamin, ¿no?, el polémico Walter Benjamin, que tanto reflexionó y nos legó sobre esa esencia de lo original, ¿no? Como la esencia de lo original no lo puede tener una copia, ¿no?, evidentemente. Pero existen muchos sentires, ¿no? Uno de los legados más débil y más cercano a nosotros de la modernidad son las estructuras laminares de la arquitectura moderna, ¿no? Un conjunto de formas desnudas, esbeltas, ¿no?, que realmente cumplen más que ningunas los principios declamados por Le Corbusier, ¿no? Este es un ejemplo que traigo aquí también en honor, en homenaje, a otro de los visitantes de esta sala, ya fallecido, Heinz Hosdorf, ¿no? El célebre ingeniero suizo, un individuo tremendamente curioso, con una aportación de obra muy importante, y que fue el que continuó los ensayos sobre modelos reducidos y el primero que automatizó en Basilea, en su laboratorio, el análisis. Se trata de la cubierta laminar de la ópera del Teatro de Basilea que hizo con el arquitecto, diseñó con Gutmann. Es como un velo, ¿no?, un velo rasgado, ahí no se ve muy bien, tiene 60 metros de diámetro, doble curvatura, mayor rigidez, siempre construía con doble curvatura, y en el borde del velo, que es donde se entra, donde está la entrada de la ópera, se ven unas hendiduras, ¿no? Era intención de que, al entrar en la ópera, el sentir fuera que las teclas de un piano sonaban a través de la luz. Y, bueno, eso, contado por Hosdorf, pues le complicaba horrores porque es una lámina pretensada, y todos los cables de pretensado tuvo que jugar con la disposición de las hendiduras y trabajar, que son esas hendiduras, y trabajar en coordinación con los arquitectos, ¿no? Esa era la imagen de dentro, ¿no?, esas teclas del piano y esa especie de luz cambiante de día, de noche, ¿no?, con iluminación. Pues, lamentablemente, Hosdorf murió en el 2006, dos años antes, se hizo una restauración y cegaron la luz de la ópera de Basilea. Como me decía Hosdorf, podemos decir que el hall de la ópera ya no suena, ¿no? Espero que ya lo hayan arreglado o que en algún momento lo arreglen. Esto es porque hay que conocer, ¿no?, es lo de Torroja, ¿no? Es la estructura, es un todo, ¿no?, es como nuestros huesos, nuestro esqueleto, pues, nos sirve porque nos sirve, ¿no?, y forma parte de nosotros. Otro ejemplo totalmente distinto, ¿no?, de otro tipo de intervención es la famosa sala Pablo VI de la ciudad del Vaticano de Nervi, ¿no? Esa gran sala, ¿no?, de 100 metros de luz de vano que tiene una capacidad enorme de 6.900 personas sentadas o 14.000 de pie y que se ha descrito, incluso por Nervi en su memoria, como una gran máquina viva para poder oír y escuchar y ver. En todas las nervaduras, o sea, la construcción es como la mayor parte de las estructuras de Nervi, son módulos prefabricados a pie de obra de ferrocemento que luego se maclan en esos, a modo de dobelas, en esos arcos que llevan una capa superior de hormigón in situ. Pero el ser huecos, el ser esa doble piel, ¿no?, lo que permite es la introducción de instalaciones. Y en el proyecto de Nervi se explica cómo tanto distintas vigas huecas como los huesos estarán al servicio y podrán servir para evolucionar esas instalaciones, el sentir de servir para. Bien, pues la polémica se creó hace unos años, las tapas de arriba, en el 2006, me parece que fue, o 2008, las tapas de hormigón de arriba, de apenas un centímetro y medio de espesor, estaban totalmente, habría que reponerlas por otras nuevas, o sea, se había perdido el mortero, estaban muy mal, ¿no?, y la propuesta fue el convertirlo en una superficie captadora de luz para generar energía limpia, se colocaron 2.400 paneles fotovoltaicos y, bueno, gracias a Dios, al final además le dieron el Europa en Solar Prize, ¿no? Pero fue muy polémico, porque mucha gente era como si le fueran a arrancar la piel a Nervi, ¿no? Tampoco esto puede significar, observar, ¿no?, puede significar que todas las estructuras laminares tengamos que llenarlas de paneles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de sentir ubicaciones, geometrías. Esa cubierta está ahí arriba, ni siquiera se ve desde abajo. Esa cubierta, además, tenía esa vocación de servir de... No sería lo mismo si hacemos eso en el Hipódromo de la Zarzuela, ¿no?, o en Xochimilco, en el restaurante Xochimilco de Félix Candela, ¿no?, que llega a los pies, ¿no?, que arranca desde... y que tiene solo 4 centímetros, ¿no? Por eso no se puede normar, no se puede normar esa sensibilidad, no se puede normar el sentir, o el sentido común, ¿no? Se puede educar, ¿no?, el oído del sentir, como se educa el oído para que te guste una determinada música, ¿no? Este caso, y con esto acabo y nos vamos a comer, todavía no está resuelto. Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no?, el planteamiento. Yo voy a dar mi opinión, pero hay muchas, ¿no? Nada menos que la terminal de la TUA del aeropuerto Kennedy es una estructura laminar de Sarinen que se convirtió, a lo largo de los años, en el símbolo de la aviación. En Estados Unidos, además lleva el nombre de Kennedy, ese edificio es de los de mayor protección que existe, porque además forma parte de la historia de esa aviación, de esa conquista del cielo, ¿no? Y resulta que hace unos años, en el 2001, pero no equivocarme, una compañía, la JetBlue, lo compró. Esta terminal está preparada para tener cinco puertas de embarque, ¿no? Y la Blue necesitaba 26 puertas, con lo cual, 26 puertas significa hacer 21 agujeros más, ¿no?, complicado, ¿no? Y, sin embargo, hay veces, ¿no?, que nos planteamos cambiar de uso y normativas que te ponen para conservar este edificio no se puede cambiar el uso. Y a veces resulta que cambiar el uso es lo que más mantiene el sentir del espacio. Porque este sería el mismo uso, pero destrozaría en el espacio con 21 puertas más, ¿no? Ese sentir de que estás, esa imagen antigua, ¿no?, de que estás sentado a la espera bajo las garras de un pájaro que parece que va a volar en cualquier momento, ¿no? Pues si destrozan todo eso con recorridos de 21 puertas, ese sentir desaparece. Y entonces aparece Donald Trump y dice que quiere hacer un hotel de lujo en este espacio. Y ahí andan peleados, ¿no? Seguimos desde el 2001 y a cada uno se le ocurre una cosa. Bueno, pues yo creo que esto, si fuera el hall de un hotel, que dejarán entrar a todo el mundo, aunque no te hospedes, seguiría sintiendo que esas alas de Sarinen van a despegar. Seguiríamos sintiendo en ese espacio, bueno, si en vez de informarnos la señorita de la tuba, te informala del hotel, el espacio, el sentir, ¿no?, parece que se conservaría. Pues eso no se puede normar. Cambiamos de uso, no cambiamos de uso, cambiamos de piel, no cambiamos de piel. A veces la innovación, porque estamos, el mensaje, ¿no?, es ese conflicto y también la humildad, cuando restauras algo, de respetar esa intención y ese sentir de la primera idea, ¿no? Pero creo que es una labor interesante el no perder de vista ese planteamiento, esa reflexión continua, ¿no? Esas cosas que yo creo que a todos nos resultan más atractivas porque no existe una fórmula, ¿no? Porque realmente tienes que poner de tu parte y pensar, reflexionar, ¿no? Educar ese oído, ¿no?, del sentimiento, por así decirlo. Bueno, es todo, vámonos a comer. Muchísimas gracias. Bueno, Pepa, muchas gracias por tu...